¿Qué tal? Respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Periscope, Instagram, Twitter. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Que Dios se los retribuya con bendiciones de prosperidad, salud, alegría, gozo y sueños, sueños en grande. Recuerde, usted no le complica la vida a Dios nunca, nunca, cuando sueñe en grande. Les recuerdo que hoy es lunes 5 de junio del año 2017, primera semana laboral completa de este mes del año. Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería Cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 35 grados centígrados, temperatura mínima de 24. Chubascos de variada intensidad, hay un 30% de lluvias. De estos chubascos en la ciudad de Montería. Una corta pausa comercial y ya regresamos. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones, ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. De la tierra de oriente el color de azúcar vienen llegando. Aquellas melodías que en los recuerdos se van quedando. A las 6 y 34 minutos de la mañana en www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co. Damos inicio a nuestros comentarios de hoy lunes 5 de junio del año 2017. Y reiterándoles nuestro agradecimiento por el tiempo que ustedes nos dan aquí cada mañana y que Dios se los retribuya con muchas bendiciones. Teníamos varios temas para hoy, pero resulta que el día de ayer hicimos un comentario a raíz de una noticia que nos da el alcalde de Montería aquí el día viernes en el sentido de que la gobernación de Córdoba había solicitado una cabalgata. Entonces, el alcalde aquí lo dijo para evitar cuestiones políticas, él colocó unas condiciones y que si se daban esas condiciones se daría el permiso de la cabalgata. Bueno, parece ser que se dieron las condiciones que él ponía y que entonces por tal razón se iba a la cabalgata. Comentamos nosotros aquí, hombre, si ya habíamos superado eso, si ya habíamos quitado eso de las cabalgatas, ¿por qué regresar a ellas? ¿Por qué regresar a las cabalgatas si ya lo habíamos superado? Y había planteado yo, hombre, si son los de la gobernación de Córdoba que representan a Sagún, porque son de Sagún, que hagan la cabalgata en Sagún y es una manera de vincular a Sagún con las fiestas ganaderas del departamento de Córdoba. Eso es lo que hemos planteado. Bueno, escribimos ayer, ¿por qué no la hacen en Sagún? Y ahí yo vengo y digo unas razones y yo vengo y explico que estas son unas actividades pseudo-mafiosas. Y también vengo y digo que esto de los caballos es para ricos, para reyes, para jeques y para mafiosos. Bueno, y se ha venido lanza en ristre. Se ha venido todo mundo con su bayoneta calada a esto. Primero de todo, me causa mucha risa esto, me divierte, porque yo veo que cada semana que una tal Eva y un poco de medios de comunicación destrozan el departamento de Córdoba, hablan de los cordobeses, estigmatizan a Córdoba. Y yo nunca he visto a ningún gremio, este es el de los caballistas, ni a ninguna persona que hayan salido a protestar y a decir, un buen tico, vamos a poner las cosas en su sitio. No, ahora porque lo dice Toño Sánchez se viene encima de uno. Y esto, vea, mire, ah, hice una alusión al barrio El Recreo en el sentido de que si por qué los caballos no pasaban por el barrio El Recreo. Entonces se molestaron. Y dicen desde Bogotá, todos los días dicen desde Bogotá que el barrio de los corruptos, el barrio del Miami, el Miami de Colombia, el Miami de Montería, es el barrio El Recreo. Pero no salen a decir nada, no salen a reclamarles nada. Mire, yo quiero iniciar diciendo que uno en el juego de la vida puede engañar a los demás. Y si está bien hecho, mal hecho, cada quien responderá, pero puedes engañar a los demás. Lo que uno no puede hacer nunca en la vida es engañarse a uno mismo. Eso sí no. Y Córdoba, la historia reciente de Córdoba ha estado ligada a la violencia y al narcotráfico. Y no vengan ahora a quitarse la ropa, a darse contra la pared y a decir que se van a tirar del puente de Río Sinú, porque esa es nuestra verdad. Lo que tenemos es que enfrentarla para poderla derrotar y para poder ver qué vamos a hacer. La economía de Córdoba se sustentó en finales de los 70 y todos los 80 en el narcotráfico. Aquí existían dos notarías. Todas esas notarías estaban llenas de hipotecas. ¿Por qué? Porque la gente no podía ir a sus fincas. Tuvo que hipotecar todas sus propiedades. ¿Y quién fue la redención de la economía en Córdoba? No fue el Estado colombiano. No fue el Banco de la República. No fue la banca la que salió y a decir vamos a rescatar a todo Córdoba. Fue el dinero del narcotráfico. Y que a mucha gente le fue bien y que no tuvieron problemas. Bueno, vaya y venga y sigan gozando de su buena salud. Pero no podemos decir que esto es mentira. ¿Qué había en los años 70 en Córdoba? Guerrilla. Ahí sí paramilitarismo y grupos de justicia privada y grupos sicariales. Y narcotráfico. No había más nada. Esto les va a doler. Con contadas excepciones. Lo digo con anterioridad para que quede claro. Con contadas excepciones. Pero la genética del ganado y de los caballos en Colombia se le debe al narcotráfico. Y no me vengan con ese cuento que no. Los grandes cambios en la genética de la ganadería y de los caballos en Colombia se debe al narcotráfico. Ah, que esto que esto molesta, incomoda. Sí, pero es cierto. Ellos eran los que tenían el dinero. Mire, Gabriel Puerta el hierro 2P es una persona a quien habría que hacerle un homenaje por todo su aporte a la ganadería en Colombia. Pero, ¿por qué no lo hacen? Hombre, porque Gabriel Puerta ha estado dos veces extraditado a los Estados Unidos por un narcotráfico. Esto no lo pueden negar ni lo podemos negar. El crecimiento de este país no lo podemos negar. Se debe al lavado de activos del narcotráfico. Hoy, al lavado de la corrupción. ¿Y por qué nos tiene que dar rabia? ¿Por qué? Que el periodismo para ponerme también le tiene una deuda impagable con los colombianos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que tiene una deuda impagable. Son responsables de muchas de las cosas que le sucedieron a regiones del país incluida principalmente Córdoba. Porque es un periodismo corporativo que está al servicio de las grandes corporaciones, de las grandes empresas y de los poderosos y de los políticos. No es mentira que tenemos una deuda impagable. Claro que sí la tenemos. Y les pongo un ejemplo claro simplemente para también ponerme en la misma posición de ustedes y decir que esto no se trata de que aquí todo mundo tiene sus deudas. Claro que las tenemos. Mire la revista Semana de esta semana. La portada. Nos quedan cinco años de petróleo coincidencialmente con una con una con una consulta que hubo hace poco en un en un municipio del interior del país. y viene una una otra revista que habla de minería. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no sabe si eso es noticia o es un arreglo empresarial para meterle temor a los colombianos de que se tiene que explotar como como de lugar y que tiene que seguir la minería como de lugar en Colombia. Eso es para decirle a ustedes el doble juego. Sí, claro, ustedes tienen la razón pero es que el tema ahora es este. ¿Por qué les tiene que molestar? Yo me referí es un hobby para millonarios para jeques para reyes y para mafiosos pero toditos se fueron por mafiosos. ¿Ah? ¿Y por qué no millonarios? ¿Qué tiene de malo ser millonario? ¿Qué tiene de malo? Maravilloso bendiciones si así tiene que ser si esa es la esencia de la vida la esencia de la vida es crecer prosperar por eso esa palabra es mejor dicho la más la que la que encierra todo lo que un ser humano busca en la vida prosperar en su salud económicamente familiarmente socialmente laboralmente intelectualmente prosperar ustedes creen que las personas que ahora mismo están en el estrato 1 no quieren prosperar claro que quieren prosperar ¿y por qué no lo logran? no es porque no tengan los deseos es porque un estado perverso no les permite y no les da opción de prosperar pero eso está bien y que los caballos son un hobby para ricos claro que lo es el negocio de la aeronáutica es para quién para empresas poderosas para millonarios ¿y cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿quiénes? yo le pregunto en la riviera francesa ¿quiénes viven? los millonarios y ese ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema de decir que ese es un negocio de gente millonaria que es un hobby de gente millonaria no es ningún problema ¿cuál es? ¿y por qué no te te enfocaste? Toño dio cuatro opciones bueno yo no soy jeque yo no soy rey yo no soy mafioso bueno soy millonario ¿y cuál es el problema? otro tema venía y vienen y manifiestan no es que yo a mí no me gustan las corralejas y yo no digo nada no un momentico esto tiene que quedar claro las corralejas las realizan en una corraleja las riñas de gallo o peleas de gallo como lo quieran llamar en una gallera las corridas de toro en una arena en una plaza de toros ¿por qué vas a imponerme cabalgatas por las calles de una ciudad? ¿por qué? esa es la gran pregunta ¿por qué? ¿por qué no puede ser que se unan varios finqueros y hacen un gran recorrido por a campo traviesa por sus propiedades y por sus haciendas? ¿cuál es el problema? ¿por qué no? de verdad que sí yo veo muchos muchachos que el fin de semana cogen sus bicicletas y salen a hacer travesías y que es más conocen más a Córdoba que uno yo no le veo ningún problema ¿por qué las calles? pregunté también ¿qué placer puede sentir? ¿o qué placer morboso es ese? de pasarle un caballo de 100 millones de pesos por enfrente de la casa a una persona que no tiene ni con qué comer es una pregunta es una pregunta que no tiene que molestar y es verdad y vine y dije ¿por qué no lo hacen en el recreo? porque ahí estamos primus inter pares o sea están primeros entre iguales o sea personas que tienen para mantener esos caballos que tienen para esos caballos asume uno no presume uno de buena fe y que lo pasen por ahí ¿o no? ¿y por qué tiene que ser por otras partes? que eso ¿cómo es? que dijeron también que eso dinamiza la economía del departamento y de Montería bueno entonces háganla todos los fines de semana no me vengan con ese cuento el microtráfico también dinamiza las economías el lavado de activos ¿no ven cómo tienen a Bogotá? porque allá es donde se lava el dinero el dinero el lavado del dinero del narcotráfico no lo hacen en Vijao en Puerto Libertador Vijao no allá no lavan dinero de ese en La Rica allá en Tierra Adentro ah no allá no lavan esa plata en Repelón Atlántico en Ponedera Atlántico también tampoco la lavan allá la lavan en Bogotá en Medellín en Cali en Barranquilla allá sí las lavan y eso no tiene que molestar a nadie ¿el testaferrato con quién se hace? ¿con Mondao o con Rico? con Rico porque el que no tiene y nunca ha tenido jamás va a poder demostrar de dónde sacó lo que tiene entonces no tiene por qué molestar esto esta es nuestra realidad esta es nuestra realidad vendrá mucha gente y dirá pero es que yo no soy mafioso bueno entonces si no eres mafioso ¿cuál es el problema? eres rico y que ser rico es problema ser millonario es problema no lo es entonces ¿cuál es el problema? que Córdoba no ha estado involucrada inmersa en el narcotráfico hombres vayan engáñense ustedes engáñense ustedes y engañen a quienes están alrededor de ustedes por Córdoba desfilaron todos los grandes mafiosos de Colombia ¿y qué era lo que les gustaba a los mafiosos de Colombia? las tierras las peladitas los caballos y la ganadería bueno entonces ahí viene la famosa frase a todos los mafiosos les gustan los buenos caballos pero no a todos los que les gustan los caballos son mafiosos ya ¿solucionado? ¿aclarado? a todos los mafiosos les gustan los buenos caballos pero no a todos los que les gustan los caballos son mafiosos ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? la genética de este país como lo dije al inicio en ganadería y en cuestiones de caballo se le debe a la mafia con contadas excepciones lo dije desde el inicio para que ahora no vayan a trinar por esto ni vayan ahora a escandalizarse todo mire Córdoba está siendo destrozada destrozada por todos los problemas que estamos viviendo de corrupción y nadie dice nada nadie ha salido a decir nada de Córdoba ni en favor de los cordobeses nadie hice un planteamiento como el que se lo estoy diciendo ahora que ustedes lo pueden leer ahí en Facebook y miren ustedes todas las barbaridades que me han contestado porque no las he borrado porque las he dejado para que las miren pero porque no le salen así a contestar a los de la W porque no le salen a contestar así a los de CMI a los de unos noticieros que sábado y domingo solo las únicas noticias que ellos tienen es de Córdoba que no sé ni cómo se llaman porque no salen porque no se unen así como Gavilla como se han unido como Gavilla a contestarle a esa gente yo sí sé la historia de Córdoba que ustedes la quieran ocultar es otra cosa pero todo todo en Córdoba estuvo impregnado en su momento de narcotráfico todo todo en Córdoba o es que se nos ha olvidado se nos ha olvidado que aquí había más de 20 pistas ilegales y que se despacha por una pista ilegal para un mafioso no era nada del otro mundo meter 6 toneladas de coca para los Estados Unidos y regresar uno de esos aviones llenos de caballos o llenos de semen o no porque esa era esa era la realidad ¿qué nos quedó de todo eso? una cultura a la ilegalidad nos guste o no nos guste sí, terrible pero es que tenemos que verla y tenemos que enfrentarla ¿para qué? para poderla derrotar para poder cambiar nosotros no podemos cambiar nuestra historia si estamos negándola constantemente miren ustedes todos los canales de History todos los canales de History 60, 70 años casi después y todavía todavía nos siguen dando y recontando la historia de la Segunda Guerra Mundial ¿y para qué lo hacen? ¿para qué? para aprenderla porque han llegado nuevas nuevas historias y para que aprendamos a discernir cuándo podría llegar porque la historia tiene ese problema que a veces se repite y cuándo podría uno ver o vislumbrar que podría suceder lo mismo y estar uno atentos a que eso no vuelva a suceder la humanidad no puede tener otro Hitler la humanidad no puede tener otro Mussolini Colombia no puede tener otro Pablo Escobar otro Rodríguez Gacha pero para eso tenemos que conocer la historia y esto no se trata de venir uno a ofender a nadie con esto para nada es que tenemos que desmitificar todo nuestro pasado y que es un pasado terrible antes que lo hagan en la JEP hagámoslo nosotros mire no hay cosa que dé más rabia que otro te diga lo que tú sabes y pudiste haber dicho eso te produce ira pero entonces dilo tú mismo o vamos a decirlo nosotros todos los problemas de tierras que se van a venir ahora en la JEP vamos a verlo vamos a ver qué van a decir cuando en la JEP vengan y den la historia que ellos quieren dar y que de pronto va a ser la peor no es que eso no fue así yo sí sé cómo fue y por qué no lo dijiste nunca por qué no quisiste contarla la historia de Córdoba es terrible terrible y no y por muy terrible que sea nunca podrá zafarse el Estado de esa responsabilidad por haber abandonado a Córdoba a todos esos fenómenos de violencia y qué y qué pasaba con los ciudadanos los ciudadanos decían pero si el Estado no dice nada yo no me voy a dejar matar yo no me voy a morir por eso y empezó a ser complaciente con los fenómenos que estaba pasando por eso es que es fácil hablar desde el parque la 93 de Córdoba por eso es que es fácil hablar desde Montería de lo que está pasando en Valencia de lo que está pasando en Apartado en Turbo es facilísimo desde desde allá de la zona rosa de Montería pero por qué no vas allá y lo hablas allá y lo dices allá esa es otra realidad ese es nuestro problema ese ha sido nuestro problema el no enfrentar nuestra realidad nuestro pasado nuestro triste lamentable y cruel pasado que no que nos tiene que servir solo para qué para que nos avergüence para conocerlo y para no permitir que suceda más ya pasó es pasado pero es que lo tenemos que tener claro para esto ya y aquí ahora por una cabalgata todas las personas ahora a decir barbaridades yo me ratifico en lo que he dicho no tengo ningún problema ningún inconveniente que se unan varios hacendados y hagan una gran cabalgata la cabalgata del Caribe es más ojalá vinieran caballos de allá de los países árabes de todos esos caballos que están en esos grandes desiertos en en estos países claro y que se haga una ronda de negocios por supuesto pero entonces coger una fiesta para meter un poco de caballo por las calles de la ciudad no me a mí no me parece porque no lo hacen en sus haciendas en sus potreros y en sus pesebreras eso es lo que he preguntado que es un hobby de ricos de jeques de reyes y de mafiosos no me cabe la menor duda y me ratifico en eso ya pero no se pongan a igualar esto que con las galleras con los gallos con los toros porque esas esas cuestiones tienen su sitio para hacerlo tienen su sitio y yo no he visto todavía ninguna resolución del ministerio del transporte que diga que las calles son para cabalgatas yo no lo he visto pero si me la muestran por supuesto que ofreceré disculpas rectificaré y diré no conocía esta resolución que permite que las calles sean para cabalgatas pero ya les voy a contestar ya vamos a terminar los programas aquí y vamos a seguir el debate vamos a seguirlo y me gustaría que el debate se abriera a nuestro pasado porque esto de hablar del último pedacito del último año del último mes del último minuto no eso no trae nada bueno eso no trae nada bueno que hoy hay otra generación claro bueno entonces esta nueva generación que está que demuestras que demuestras de que puede enfrentar su pasado y de que ese pasado es simplemente eso y que lo vamos a conocer para qué para no repetirlo y para que nadie desde el interior del país nos incomode que cuando yo me refiero a cachacos entonces se molestan y se incomodan bueno yo veo que los cachacos todos los días estigmatizan a Córdoba y porque no nos entonces nosotros no tenemos que molestarnos entonces ellos lo que ellos hacen contra nosotros tenemos que aguantarlo porque lo hacen ellos vea el negocio del narcotráfico se tomó a Córdoba los cordobeses no eran narcos los cordobeses no eran narcos los cordobeses no eran narcos quien invadió de narcotráfico a Córdoba la gente del interior y la gente del interior como le dice uno popularmente cachacos entonces eso fue mentira no pero que todos no entonces vamos a empezar con esa discusión tonta bueno todos no fueron pero fueron ellos los que vinieron o es mentira y si seguimos hablando de los fenómenos de violencia también vamos a ver quienes eran los grandes comandantes si vamos a aislar tan delgado pero ustedes de estas cuestiones y de estar diciendo de que uno los está persiguiendo por eso no es que esa es la realidad esa es la verdad que hay mucha gente esa buena y trabajadora y que ha generado empleo en Córdoba así por supuesto si es que esa es su esa es su esencia la esencia de uno es esa ayudar a los demás servirle a los demás si tengo la oportunidad de generar empleo genero empleo si tengo la oportunidad de pagar más del mínimo pago más del mínimo y ya pero ahora no hay que felicitarlos por ser buenos lo que hay es que cuestionar cómo fue que llegó que llegaron todos esos fenómenos acá y no ahora irme con las manos limpias vamos a seguir con este tema y si ustedes quieren seguimos con el debate yo no tengo ningún problema es más me encantan este tipo de debates porque nos permite conocer muchas cosas más de este departamento y de nuestra historia hemos llegado al final de nuestro programa mañana seguiremos con todos nuestros temas y si este tema se extiende bueno la bola picará se extenderá vamos la cogemos y la regresamos al cuadro vamos la cogemos